¿Qué tal, jóvenes de la ciencia? Ah, los carros. Al menos me se han preguntado ¿Por qué los automóviles tienen esa forma? ¿Por qué no son así? ¿O así? ¿O qué tal así? ¿Por qué los automóviles tienen esas formas en específico? ¿Cómo serán los automóviles en el futuro? Yo soy Elín, el ingeniero, y ¡vamos a averiguarlo! Los primeros vehículos de cuatro ruedas de los que se tienen registro son los carruajes, que datan más o menos del año 1500 en adelante. Estos eran tirados por animales que podían ser caballos, camellos, mulas o incluso renos. En esta época se comenzaron a construir las rutas y los caminos más importantes y los dueños de carruajes sabían que entre más animales tiraran un carruaje, más rápido podía ir. Cuando colocaban los caballos no había ningún problema, pero a partir de tres la cosa cambiaba. Resulta que acomodar cuatro caballos uno junto al otro era sumamente difícil ya que los caballos rara vez marchaban al mismo ritmo. Entonces era más fácil colocarlos uno detrás del otro. Así se volvió un consenso fabricar carruajes que tuvieran la anchura de dos caballos y los caminos se hicieron con la anchura de dos carruajes. El primer vehículo autopropulsado del que se tiene registro fue inventado por el misionero jesuita Ferdinand Bersbiet aproximadamente en 1872 y fue hasta 1769 que Nicolas Cugnot creó el Fardier Avapeur o coche de vapor. El primer vehículo propulsado por un motor de vapor capaz de cargar cañones a la asombrosa velocidad de cuatro kilómetros por hora. O sea, podías rebasarlo caminando. En 1860 Joseph Lenoir crea los primeros motores de combustión interna pero al llevarlo a la práctica no tiene mucho éxito. Tiempo después Nicolas Otto perfecciona este motor con el famosísimo ciclo de Otto y en 1886 Cars Benz patenta el primer vehículo automotor de la historia con un diseño muy familiar parecido a un carruaje solo que en vez de ser tirados por animales era impulsado por un motor y no tenía cuatro ruedas solamente tres. Pero esto no duraría mucho ya que tan solo dos años después Sigrid Marcus crea el segundo automóvil de Marcus con cuatro ruedas en vez de tres y aquí es donde inicia la gran revolución de los automóviles de combustión interna. A partir de aquí se buscaba que los automóviles fueran cada vez más rápidos y la única forma de lograr esto es que fueran más aerodinámicos. Pero eh, eh, eh paremos aquí un segundo ¿qué es exactamente esto de la aerodinámica? La aerodinámica es la ciencia que estudia el flujo del aire y se dice que un automóvil tiene buena aerodinámica cuando ofrece poca resistencia al aire. ¡Bum! Pero para entenderlo mejor ¡Vamos a hacer un experimento! Bien, ya estamos aquí en el piso de los experimentos. Como mencionamos se dice que un vehículo es aerodinámico cuando ofrece poca resistencia al aire. Pero, ¿qué es exactamente eso de la resistencia al aire? Bueno, vamos a hacerlo con este experimento. Lo único que vamos a necesitar son tres objetos que pesen casi lo mismo. En este lado tenemos una almohada, en esta caja tenemos un montón de ropa y aquí la misma cantidad de ropa solo que amarrada con hilos y cinta. Vamos a lanzarnos al mismo tiempo a ver qué pasa. Uno, dos, tres. Como pudieron ver la pelota fue la primera en llegar al suelo. Esto quiere decir que la pelota es más aerodinámica. Entonces la aerodinámica tiene que ver directamente con la forma de los objetos. pero principalmente el efecto coanda el cual es un fenómeno físico en el que una corriente de fluido ya sea gaseosa o líquida no olvidemos que el aire también es un fluido tiende a ser atraída por una superficie con una trayectoria similar a la de ese fluido como lo que pasa con una cuchara. Si tú tomas una cuchara y la pones bajo el grifo notarás lo siguiente. Bien, aquí estamos en el grifo de los experimentos. En este caso nuestro fluido va a ser el agua que sale del grifo y nuestra superficie va a ser la cuchara. Como ven nuestro fluido tiene esta dirección hacia abajo y si nosotros colocamos la superficie de la cuchara en una dirección parecida a la de nuestro fluido podrán ver que este es capaz de cambiar su dirección ya que la dirección de la superficie de la cuchara se parece mucho a la dirección de nuestro fluido que no es lo mismo que si yo hiciera esto por ejemplo. En este caso la superficie no es para nada parecida a la dirección de nuestro fluido por ello el fluido no sigue esta dirección solamente se choca con él. por eso en un principio los autos eran cuadrados pero cuando los ingenieros e inventores se dieron cuenta de esto empezaron a diseñar los autos con formas más adecuadas a las trayectorias del viento o del aire contra la que ellos se movían por ello hacían los autos más curvados más aerodinámicos por eso los autos son cada vez más veloces pero bueno ¿cómo serán los autos en el futuro? casi seguro que serán incluso más aerodinámicos de lo que ya son pero sobre todo serán eléctricos los autos de combustión interna poco a poco están dejando de ser viables principalmente por el tema de la contaminación además los autos eléctricos pueden llegar a ser incluso más veloces otra característica que tendrán los autos del futuro será la autonomía autos inteligentes que se manejan solos hoy en día ya existen algunos pero no son perfectos en el futuro con esto y la ayuda de internet no solo tendremos autos autónomos sino interconectados todos los autos estarán conectados entre sí por lo que si llegara a ocurrir un accidente todos los autos frenarían al mismo tiempo y el tráfico sería cosa del pasado y por supuesto en el futuro tendremos autos voladores hoy en día ya existen algunos pero son inaccesibles para el público en general con el avance de la ciencia y la tecnología muy probablemente todos los que están viendo este video serán la primera generación en tener autos voladores accesibles uff como pasan los años pasamos de tener carretas tiradas por caballos a autos voladores inteligentes y todo en tan solo 500 años somos increíbles ¿no? muy bien jóvenes entonces ¿qué aprendimos hoy? primero aprendimos que los primeros vehículos de cuatro ruedas no tenían motores y eran tirados por animales dos los primeros diseños de automóviles con motores se basaron en los carruajes convencionales tirados por animales tres desde que se inventaron los motores a combustión se ha buscado que los autos sean cada vez más veloces y por lo tanto más aerodinámicos y hoy en día se está buscando la autonomía y el vuelo yo soy Elín el ingeniero y espero que este video te haya gustado mucho si tienes alguna duda respecto a este tema de los automóviles o te interesa que hable de algún tema déjame en los comentarios yo con mucho gusto lo leeré si te gustó este video ya sabes dale un buen like y suscríbete a mi canal para más videos de ciencia como este eso fue todo por mi parte y nos vemos en el próximo video adiós